Somos incapaces de amar otros como Dios requiere. Un incrédulo ama a sí mismo, pero realmente no son capaces de amar otros. Ellos pueden amar en una cierta forma de como afecto humano, pero no en algo de este tipo agape. Eso es porque nuestro amor sacrificial por nuestros hermanos es evidencia de la fe en 1 de Juan. Los incrédulos están caracterizados por auto amor y odio de otros que compiten con ellos para la gloria y la atención. Tito 3.3 está hablando de la vida antes del Cristo y dice nosotros también en otro tiempo, antes de la salvación, éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso es como lo son los incrédulos, no aman de verdad, están siempre compitiendo para su propia gloria. Y aún cuando aparece que están amando a otros, es solamente porque es muy fácil hacer. Lucas 6.32, Jesús dice, si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces los incrédulos pueden decir que no, 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 yo amo a esta persona. Sí, claro, porque te aman. Entonces eso es muy fácil, es una evidencia de un incrédulo que cualquier persona puede amar a alguien que me ama. ¿Por qué es imposible que un incrédulo ama así? Romanos 8.7.8, La mente puesta en la carne, que es un incrédulo, es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Y un amor bíblico de agape agradaría al Señor. Entonces este tipo de amor no existe en un incrédulo. Siempre está manchado con autointerés y egoísmo. Cristianos, sin embargo, son reconocibles por su amor, por su amor. Juan 13.35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Esa es algo característica de un cristiano. Y esta habilidad de amar realmente viene porque somos amados primero. Esa es la única razón que un cristiano verdadero puede amar así. Porque primero de Juan 4.19, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Él nos amó primero. Esa es la única razón que nosotros como cristianos somos capaces de amar.